¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Va a ser de hijo. Quizá haya una pista por aquí. Tal como estamos, los dos, los tres, si no soy yo, no podemos ser, algo así. La verdad ya se me olvidó la pendejada que dijo ese niño. Creo que esos anillos deberían estar girando. Sí, yo creo lo mismo. Los anillos están girando. ¡Regresa! Den like y suscribanse para más XD. Ah, tengo que golpear esa cosa, venga. ¡Tástico! Apuesto que podrías congelar esas cosas si quisieras. ¿En serio me estás mamando, güey? A ver, creo que tengo que congelar el de allá arriba. ¡Oh, seas mamón! Algo tengo que hacer con esto, pero no sé qué. Pero siento que esto va así. Creo que esa parte está bien. Ok, esa parte está bien, entonces la que falta es la de abajo. Y acción. Qué interesante. Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista, es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Inslop. Recuerden seguirlo en Twitch. Gracias, Omar y Chucho, por los anuncios, carnales. Gracias. Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Por qué siempre tengo la maña de querer golpear todo lo que no sé qué es? Es un instinto. Mira, acá hay otro. ¿Será que tengo que golpearlo? ¿No? Es que hay varios y colocados de manera diferente. Como... Como diciéndome algo, ¿no? Como si fueran un secreto o yo qué sé. Miren, ahí hay otro. No sé. No sé. Fierro pariente, ¿a poco, no? ¿A poco sí, Víctor? Creo que tendremos que pelear otra vez. Ah, vámonos. Me quemo. A ver, es momento de utilizar mi superpoder. Ya, se me acabó la magia. No te acerques a él, niño. Digo, definitivo, eso no le hizo nada. Lo maté, por fin Ah, no, sí, tú lo mataste, cabrón Claro que sí Duerme soñando Con tu corazón lleno y despierto Ataque rúdico fuerte Dice, devastador ataque de área Que congela a todos los enemigos Dentro del radio de la explosión Vamos a ver el menú Junque de Ibaldi Ah, esto puede ser interesante ¿Puedo equiparlo? ¿Y en qué lo equipó? ¿En el hacha? Ah, sí, en el hacha, mira Interesante, vámonos Oye, a ver Aguántame Aguántate tantito Devastador ataque ¿Y con cuál lo recargo? Ah, ya atrasqué Sí, es cierto Ya me acordé Con R2 A ver Lo tengo que probar Interesante Solo quería probarlo Ahorita se recarga De todas maneras Mira ¿Qué dice? Las runas simbolizan Ahorita es Nornis ¿Nornas? Las hilanderas del destino No es bueno Las hilanderas del destino Bien, acá hay una Acá hay otro Ay, no mames No le di Y me falta un tercero Uy, papi Y tengo que darles rápido A ver Si no le doy a uno No se enciende el otro ¿Dónde está el tercero? Ah, diablo Está por aquí Escuchó un ruido ahí Escuchó un ruido ahí Quiere decir que está por ahí Por los árboles Por aquí debe de estar Por aquí escuché el ruido Hace un momento Ah, no El ruido vino de atrás Demonios Qué castre, güey A la vez ¿En serio? Bueno Primero le doy a este Mejor No, es que Si se la mamaron Está muy lejos Listo Estos cofres dan cosas chidas No los puedo dejar pasar Mira, legendario Dice Reuniste dos de las tres manzanas Por eso digo Cosas chidas Me aumenta la vida Niño Escucho a tu animal delante Sabía que era un jabalí Dispáralo Estar listo Pénsala hasta el pecho La piel del jabalí Es gruesa Mantén L2 Para estabilizar el arma Ok Mantente alerta Más de esa gente Es otra cosa Llevo dos De cincuenta y un pajaritos Son esas cosas muertas Trato de medio inspeccionar Todo el área Para buscar a ver Si hay algún cofre Experiencia Como la que acabo De agarrar ahorita O lingotes de plata Para poder comprar mejoras Cuando me encuentre Al tipo ese Al enano Ni sé si me dijo Su nombre La neta Creo que cuando le preguntaron Cómo se llamaba Dijo que nadie Se lo había preguntado Antes O no sé Una marihuanada Ya saben La típica mamonería La típica contestación Mamona Aquí Se fue por debajo La típica Mano firme Relájate Precisión No velocidad Se le cayó Se le cayó el cuchillo güey Niño Genial Como todo Escuincle En cualquier Videojuego Se me tenía Que perder A ver El güey Me habló por acá Me habló por acá Por acá No a ver Yo creo que aquí Me estoy saliendo O no No, no, no No me estoy saliendo Olvídalo Atreus Chingao Contesta Niño Ah Genial Era para acá Atreus No sabíamos Que fuera de alguien No es mío Es mi amigo El niño obedecía Mis órdenes Entonces ayúdame Aprieta aquí Por favor Se está desangrando El último en su especie En el reino Y tú le disparas Necesitabas comida Practicada Para practicar De verdad Lo siento Mantén presionado Ahí La culpa es mía Debe haber estado Más atenta Va a morir No lo permitiré La flecha Le atravesó Una arteria Encuentra ambos Extremos Y sosténlos Primero Al lado izquierdo Tómalo Y sosténlo Ahora el derecho Sosténlo fuerte Bien Ahora júntalos Al mismo nivel Zuna Enfocada Eres una bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está detrás De esos árboles ¿Lo llevas tú? Él no puede morir Bien Parece estar estable Y calmado Greta Creo que este juego Ya se está saliendo Bastante Del contexto De lo que es Good of War Ya creo que Podrías caminar Un poco más rápido Hermano Hace rato Estabas cargando Un árbol Como de 500 toneladas Niño En verdad Lamento Tu pérdida Llegamos ¿Vives en un árbol? No dentro Debajo ¡Emily! ¡Mira! Está bien ¿Es agradable? Niño Te lo prometo Está a salvo O sea Es como Un árbol Tortuga O algo así Por el estilo No es que no haya nadie Dios O algo así No es que no hay nadie Si Tied O algo así Está bien Que no hay nadie Sin Gracias por ver el video.